A ver quién viene a jugar a la visita, la persona que esté más cerca de los 2 segundos pasa a jugar por el viaje a Córdoba Les recuerdo que el mejor temporada del día es el cineista del día y pasa a jugar el día a Virre por el minuto por 100.000 pesos 2 segundos, justo, a tiempo A 3 centésimos, no sé quién tenía el récord hasta ahora, me perdí, después me lo dirán A 3 centésimos, baja a jugar a la visita, Tomás del 4 ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué edad tiene? 18 años Muy bien, ¿ya terminó el secundario o sí? No, estoy terminado, tengo unas baterías todavía Bueno, termino, por favor, ¿eh? ¿Tiene novia, está trabajando? ¿Soltero? Por ahora sí trabajo, buscando por ahora, pero bueno, primero que se haga la batería de encima Sí, por favor, por favor Bueno, estamos listos para afuera, así que vayan a prepararse porque estamos todos listos, señoras y señores Para jugar en vivo y en directo, a pedido del público porque el público extrañaba también Qué lindo que están todos, ¿eh? Ahí se están sentando el participante, Catornice Están todos muy lindos Señoras y señores, en vivo y en directo, antes, antes, voy a hablar con la persona que se ganó el cero kilómetro ¡Hola! ¡Hola! Sí, ¿quién habla? ¡Silvana! ¡Silvana!